¿Recuerdas cuando solo íbamos a las redes sociales o a internet para ver fotos de gatitos y cotillear sobre la vida de nuestros amigos? Pues bien, esos días parecen tan lejanos como el teléfono de cable. ¿El teléfono de qué? Bueno, al tema que me despisto. Hoy en día, las plataformas digitales no solo nos invitan a socializar, sino que también nos abren la puerta a un sinfín de oportunidades de compra. Y como no podía ser menos, aquí están las últimas jugadas maestras de Amazon y TikTok, para asegurarse de que nuestras carteras no descansen ni un segundo. Amazon, el gigante que ya no necesita presentación, ha decidido llevarnos al siguiente nivel de la publicidad interactiva, con su nueva función de anuncios comprables. Básicamente nos está diciendo por qué molestarse en buscar. Compra lo que ves directamente desde nuestro anuncio. Esta innovación no solo agiliza el proceso de compra, sino que también aprovecha nuestro amor por la gratificación instantánea. ¿Qué mejor que ver algo que te gusta y tenerlo en la puerta de tu casa con un par de clics? Amazon nos está llevando a una realidad donde el impulso de compra se convierte en una transacción inmediata, transformando los anuncios de la televisión en un punto de venta directo y casi irresistible. Por otro lado, esta sí que no nos la esperábamos. TikTok no se queda atrás en esta carrera por nuestros bolsillos. Este verano España recibirá, no con los brazos abiertos, sino con las billeteras abiertas, a TikTok Shop. Siguiendo los pasos de Instagram y Facebook, TikTok ha entendido que su plataforma no solo puede ser una fuente de entretenimiento, sino que también un poderoso mercado en línea. La idea es simple. Mientras disfrutas de vídeos cortos y adictivos, ¿por qué no aprovechar y comprar ese producto que tanto te gusta sin salir de la app? Esta estrategia convierte TikTok en un bazar virtual donde la línea entre el entretenimiento y el comercio se vuelve completamente borrosa y cada deslizamiento del dedo puede terminar en una compra. Lo más interesante de todo esto es identificar cómo estas tácticas nos llevan a la misma conclusión. Escapar de estas experiencias de compra integrada será cada vez más difícil. Como bien explica Ben Evans, la mayoría de empresas están todavía en la primera de las tres etapas de Internet que ha identificado. Es decir, la mayoría de empresas están todavía pensando, oye, esto de Internet puede servir para vender cosas. Tanto Amazon como TikTok están aprovechando este momento para capturar nuestra atención y, por supuesto, nuestro dinero. La publicidad ya no solo informa, ahora facilita al infinito la compra, envolviéndonos en un proceso de consumo sin fricciones. Y hablando de Amazon, hay gente que todavía no conoce la historia de su nombre. Resulta que Bezos eligió como primera opción, Cadabra, inspirado en Abracadabra. Pero ¿no te recuerda alguna otra palabra en inglés? Sí, sí, exacto, te recuerda Cadabra. Menos mal que finalmente optó por Amazon, en referencia al río Amazonas, que es larguísimo y anchísimo como la ambición de este empresario con su compañía. Feliz compra y más ideas en el próximo No Lo Veas. Gracias. 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 Gracias.